Bienvenidos a un nuevo capítulo de música moderna e improvisación. Hoy vamos a ver lo que es un blues, que es algo, una forma súper concreta, con un número de compases concreto y unos acordes concretos. Para ello vamos a necesitar saber qué son los grados y cómo se utilizan, pero es algo súper útil y muy importante. También quiero que lo trabajemos de manera práctica, voy a intentar hacerlo todo en un vídeo y si no me da tiempo lo dividiré en dos, pero prometo sacarlo la semana que viene si no me diera tiempo. Hoy no hay cabecera ni nada, hoy directos ya al tema. Vamos allá. Como he dicho antes, un blues es una estructura fija, en concreto son 12 compases. Además, los acordes que se utilizan son generalmente los mismos, son los mismos grados, que es algo que veremos ahora. En la música que nosotros escuchamos, por lo general, salvo que escuches música de otros, India o modal o música de otros lugares, todo está regido en grados y cada grado tiene una función, pero eso ya lo veremos más adelante, que son las funciones tonales que permiten intercambiar acordes o demás. Pero vamos primero a lo básico. Primero son los grados. Nosotros nos regimos por tonalidades. Tonalidad es como nuestro centro. Por ejemplo, al principio casi siempre tocamos en Do mayor. Do mayor es una tonalidad. La tonalidad de Do mayor da la casualidad de que todas las teclas son blancas. Por eso también es más sencillo al principio empezar por ahí. Pero bueno, imaginad que estamos en Do mayor. Vale, pues Do mayor, el acorde que ya hemos visto es Do, Mi, Sol, va a ser nuestra nota fundamental donde va a empezar y donde va a acabar nuestra obra, nuestra canción, nuestro tema, lo que sea. Vale, si Do mayor es el primero, vamos a suponer que decimos, bueno, pues Do mayor es nuestro eje, Do mayor es el primero. Hay dos acordes, bueno, hay más, pero para la clase de hoy lo importante son dos acordes más, que también en la música pop, rock y en la clásica son los más importantes. El primero es el cuarto y el segundo es el quinto. Bueno, no es en su orden, pero bueno. ¿Quién es el cuarto? Pues es súper fácil. Do mayor, como he dicho antes, no tiene nada. El cuarto grado es contar cuatro. Si Do es el uno, uno, dos, tres, cuatro, pues cuando haya que tocar el cuarto grado tocaré Fa, Fa mayor. Y cuando haya que tocar el quinto, pues con tu uno más, Sol, Sol mayor. Y ya está, solo es eso. La estructura de blues, la clásica, se basa solo en los grados uno, cuatro y cinco. Y si sabes los grados en todas las tonalidades, que eso es mucho trabajo, pero si te lo sabes puedes tocar cualquier blues. Y aún así, hay blues, tonalidades para blues, que son más habituales que otras. Entonces, empezaremos trabajando por ellas, a lo mejor, para evitar más trabajo. Y luego, pues si tienes más tiempo y ganas, o sabes que hay una Jam Session en tu ciudad y quieres subir, y sabes que hacen un blues en tal tonalidad, pues nada, te subes y lo tocas. O simplemente te subes y les dices a los de la banda, un blues en Sol, y ya tú te apañas. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a la estructura de blues. La estructura general es cuatro de uno, dos de cuatro, dos de uno. Y al final, cinco, cuatro, uno, y a veces cinco para volver. Lo vamos a ver despacio, a ver. Lo primero es cuatro de uno. Si estamos en do mayor, será do. Pues cuatro compases de do. Imaginen, generalmente son cuatro por cuatro. En el blues, cada compás tiene cuatro partes, así que voy a hacer en la mano derecha, cada negra, una parte, ¿vale? Y ya está, es ir contando. Imaginad que empieza el blues y empieza así. En do mayor, un, dos, tres, cuatro, pum. Tercer compás. Cuarto compás. Ya está. Ese serían los cuatro primeros. Ahora nos vamos al cuarto, que como hemos visto antes, es Fa mayor. Pues vamos al Fa y tocamos dos compases de Fa. Pum. 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 Uno de cinco, uno de cuatro, uno de uno y uno de cinco, generalmente. Despacito sería uno de cinco, sol, uno de cuatro, uno de uno, y a veces, generalmente, uno de cinco para volver arriba. Y volveríamos a empezar. Ahora viene el cuarto. El uno. Cinco. El uno y el quinto para volver arriba. ¿Vale? Eso solo es desplegando los acordes. No he hecho nada más que tocar los acordes porque hay una característica más que generalmente se cumple. Antes que nada, aclarar que el que estamos viendo es la estructura clásica. La de jazz es casi igual, solo hay un cambio al final, pero es casi igual. O sea que si te aprendes estas, puedes tirar con toda. Por lo general, los blues clásicos, todos los acordes son de séptima de dominante, que es algo que ya estamos viendo, que ya hemos visto en el diccionario musical. Si no sabes lo que es, te recomiendo que le eches un vistazo en el diccionario musical, que hay muchas cosas interesantes y a lo mejor cosas que tienes dudas o no tenías clara. Y ahí puedes consultarlo, ¿vale? Todas las cosas que estamos viendo aquí las puedes consultar ahí, en caso de que vaya muy rápido se te escape algo. Los acordes de séptima dominante los veremos en la segunda parte porque creo que no me va a dar tiempo a verlo todo hoy. Así que ya está. Hemos visto los grados. Primero, cuarto, quinto. Los demás grados son igual. Es fácil. Este es el segundo, este es el tercero y así con todos. Entonces, como por lo general los acordes son mayores, lo que quiero que trabajéis esta semana, hasta que salga el siguiente vídeo, que va a ser un blues ya en concreto que vamos a trabajar, quiero que practiquéis e intentéis hacer blues en unos cuantos tonos. Por ejemplo, quiero que practiquéis el de fa mayor, un blues en fa mayor, también en sol, aparte del de do, esos tres por lo menos. Porque son los más usuales, aunque también está el de mi bemol, cuando hay un saxofonista, hay varios, pero esos van muy bien, esos son típicos. Incluso las armónicas muchas veces vienen en sol o en fa, entonces, bueno, pues es fácil tocar con ellos. Yo lo voy a hacer aquí despacito para que echéis un vistazo a cómo son, porque hay una cosa que es importante. Para saber qué acordes hay que tocar, hay que saber las tonalidades. Y es algo que no hemos visto, pero que voy a hacer en breve, porque he hecho un vídeo con escalas mixtas, explicándolas, y lo de saber las tonalidades es importante. Ya veremos, sé que es mucha información, pero es fundamental para incluso aplicarlo en moderno. De hecho, en moderno es igual de importante que en cualquier parte, en el clásico o en cualquier otro estilo. Entonces, quiero que practiquéis el de fa y el de sol. El de fa, fa va a ser nuestro centro tonal, va a ser el uno, ¿vale? El cuarto va a ser si bemol. Yo cuento uno, dos, tres, cuatro. Me tocaría si, pero fa mayor, la tonalidad de fa mayor, tiene si bemol. Eso es una cosa que hay que aprender, que ya aprenderemos, como digo, en el siguiente vídeo. Pero por ahora os fiáis de mí y ya está, ¿vale? Entonces, cuando vayáis al cuarto tocaréis si bemol, si bemol mayor, y cuando vayáis al quinto tocaréis do mayor. Ya está. Los voy a tocar aquí, pues si tenéis dudas, para que lo podáis parar, y si no os suena bien cuando lo hagáis vosotros, que podáis revisar, ¿vale? Pero este es fa mayor. Aquí estoy tocando la octava nada más. Lo hago con la izquierda también, si queréis. Fa, fa la do. Cuando vaya al cuarto he dicho que era si bemol, pues si bemol, re, fa. Espero que estéis repasando los acordes. ¿Vale? Y do mayor, do, mi, sol. Ese sería el de fa. El de sol mayor. También tiene fa sostenido, pero da igual, porque todos los acordes son mayores, así que nada. Tocáis sol mayor. El cuarto grado sería do mayor. Y el quinto grado sería re mayor. Y con eso podéis hacer blues en cada una de las tonalidades. Aparte de practicar el blues, quiero que trabajéis la pentatónica, el blues de do mayor, que hemos visto al principio. Y que trabajéis con la escala de improvisación que hemos visto las semanas anteriores. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, y... Ahora viene el quinto grado. Solo con la escala de blues ya podéis hacer un solo que convenza a cualquiera. Solo hay que trabajar despacito. He empezado haciéndolo hacia arriba y hacia abajo normal. Y luego ya un poco más libre, que es lo que os recomiendo que hagáis. Primero lo hacéis una vez entera, intentando ser estrictos con el ritmo. Una cosa, lo más importante es, aparte de aprenderse el blues y la escala, siendo cada vez estar más sueltos, una cosa importante es que no te descuentes con cuándo va el acorde. Bueno, entonces, intentaré subir alguna base, pero bueno, hay muchas aplicaciones que os recomiendo. Os recomiendo desde ya la de Irreal Pro, que es una aplicación, es de pago, pero bueno, está muy bien. O el programa Bandina Box para ordenador, lo que encontréis por ahí. Lo que os sea más cómodo y más fácil, porque ahí podéis haceros bases directamente vosotros en el tono que queráis. Y bueno, es muy útil. Si os hacéis con ella, pues intentaremos ir usándola. De todas formas, intentaré subir yo una base de blues al link que dejaré abajo en la descripción, para que toquéis encima y así os aseguréis de que vais con la base y no hagáis compases más largos, más cortos. Porque es muy habitual, o sea, no os preocupéis si os descuadráis, es normal. Pero cuando empezamos a improvisar, uy, pues ahora ya no he contado las que tenían que ser. Así que nada, os la dejaré y el próximo día, la semana que viene, no voy a dejar pasar un mes, vamos a empezar con un blues real. Así que hay trabajo esta semana y la semana que viene todavía más. O sea que bueno, poquito a poco. Bueno, lo dicho, la siguiente parte, en la siguiente parte nos centraremos en aprendernos un blues, en improvisar, ver cómo enlazar acordes, qué tipos de acordes podemos poner. Intentaremos también ver los que tienen, los que os sintáis más cómodos, ver con la séptima, los acordes con la séptima, y ver maneras de enlazarlos. Pero eso será en la siguiente, así que os espero la semana que viene, en el vídeo de nuestro curso de música moderna e improvisación. A estudiar, nos vemos en el siguiente.